Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy miércoles 17 de enero de 2024 nos volvemos a encontrar en Prensa Aseguradora, sexto año, como es habitual por Radio Cultura, de 15 a 17 horas. En la producción comercial Marisa Rodríguez, en diseño gráfico Tavo Rodríguez, en la operación técnico hoy nuevamente con nosotros Agustín Romero, hola Agustín, y en la co-conducción, casi conducción habitual Gustavo Abel Rodríguez. Hola, Gustavo. Gustavo a Juan Carlos Bonaura. Un gusto volver a encontrarnos en este encuentro semanal por sexto año consecutivo. Y en este día soleado, un respiro al verano, este verano no tan caluroso como el anterior. Una temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 28 grados 3 décimas, sensación térmica 28 grados 8 décimas, humedad 69%. Quienes van a estar acompañándonos el día de hoy en el programa, Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Hugo Magonza, director general del CEMIC, Guillermo Pastore, chairman de Special Division Reinsurance Brokers. En el espacio exclusivo, la voz de los que saben, nuevamente, Marcela Frank, relaciones públicas y community manager, trae el tema tips para evitar el sobrepeso. Importante ahí. Te recordamos entonces, nuestros contactos, el mail prensa.aseguradora.gmail.com y nos encontrás en todas las redes, en Instagram, Facebook, Twitter, AhoraX, en LinkedIn también y podés encontrar más contenido en nuestra página web www.prensa.aseguradora.com y encontrar todas las notas en Spotify y YouTube. Momento de las gacetillas y novedades del mercado. Estudio KPMG 2023, el estudio KPMG, se completó antes del cambio de gobierno, pero permite tener una visión de lo que las directivas consultadas esperan para los próximos años. Un tercio expresó optimismo en relación al desenvolvimiento de la economía. Todos los años, KPMG Internacional realiza la encuesta a mujeres ejecutivas conocida como Global Female Leaders, que para la última terminada en 2023 tiene como mensaje principal liderar en los tiempos de crisis. En la muestra se recogen opiniones acerca de sus actividades como empresarias, cuestiones de liderazgo, equidad, ESG, diversidad e inclusión, manejo de crisis, tecnología y perspectivas del negocio, de las economías de sus países y del mundo. Se encuestaron a 835 mujeres de más de 80 países, de los cuales 24 fueron argentinas. El informe de 2023 es el quinto consecutivo que se hace. Un trabajo es comparar experiencias y contextos entre las mujeres líderes de todas partes del mundo, entre ellas de la Argentina, y tener así una visión integral de sus agendas del presente. Representan a sectores productivos y de servicios como la automotriz, seguros, consumo, medios, tecnología, energía, salud, telecomunicaciones, transporte y logística e infraestructura. Zurich Innovation Championship, en su quinta edición, Zurich convoca a startups de todo el mundo a participar del programa líder en la industria. Hasta el 14 de febrero, las startups pueden aplicar a una de las cuatro categorías. Las 10 ganadoras recibirán una financiación para el proyecto de hasta 100.000 dólares. En un contexto de avances tecnológicos sin precedentes, Zurich Insurance Group anuncia el lanzamiento de la quinta edición de su programa global para startups, conocido como Zurich Innovation Championship. A través de cuatro categorías o desafíos, se invita a startups de todo el mundo a participar en el concurso abierto de innovación más grande de la industria. Además, se les brinda la oportunidad de colaborar con Zurich a nivel local y global, sumándose a más de 50 colaboraciones activas. Uniendo fuerzas con los mejores innovadores y startups, estamos redefiniendo los seguros frente a la era de la hiperinnovación. Más allá de este campeonato mundial, estamos encontrando nuevas formas para hacer la vida mejor y más sencilla, explicó Erickson Chan, Group Chief Information and Digital Officer de Zurich. Vamos con la última. La caja con 24 siempre. Con una renovada campaña creada en Detsu Creative, la caja busca transmitir la cercanía de la compañía con sus clientes las 24 horas, los 365 días del año. Se amplificará principalmente en portales online, redes sociales, revistas, radio, vía pública y TV abierta, tanto en el AMBA como en varias plazas del interior. Somos una compañía omnicanal, por eso buscamos estar cerca de nuestros clientes en todo momento, en los canales y las plataformas que consumen todos los días y en cualquier momento. Con esta nueva campaña buscamos transmitir que, sin importar el momento, estamos a solo un mensaje de distancia, dice Patricio Hennstrom, jefe de marca de La Caja. Es un placer para nosotros poder desarrollar este tipo de campaña junto a La Caja. Estamos en un momento en donde las personas necesitan sentir que las marcas están cerca y los acompañan. Y es una relación que La Caja viene construyendo desde hace años, agregan Agustín Alba y Gastón Canaves, directores generales creativos de Dentsu Creative. Este es el momento de Hugo Magonza, director general del CEMIC. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias nuevamente por estar en prensa nuevamente. Bueno, espero que tengas un 20-24, que tengamos un 20-24 en mejores condiciones. Después Dios sabrá lo que viene. Para entrar un poco en el tema de que vos estás abocado hace muchísimos años, en realidad me estuve mirando algunas de las exposiciones que hiciste y demás. El sistema de salud es una bomba que ya explotó, es lo que decís hoy. Pero me parece que la bomba había explotado hace tiempo ya, porque ya veníamos hablando de esto. Hoy parecería que, digamos, se ve el fuego. Sí, el título y un poco la aclaración respecto de eso y del tema es que el sistema ya venía deteriorándose en forma gradual y sostenida a lo largo de estos últimos años. La pandemia le pega un golpe muy importante, porque durante ese periodo la realidad es que se cayó la actividad de los prestadores en forma muy significativa. Solo pensar que el año 2020 los prestadores de servicios de salud no dieron cuatro facturaciones enteras, y los financiadores, que uno puede pensar que en ese periodo, como la gente se atendía menos, tuvieron menos gastos, la realidad es que esto no es exactamente así, porque el mayor gasto de los sistemas de cobertura, en este caso obras sociales o coberturas médicas privadas, está fundamentalmente asentado en los pacientes que son crónicos o de alto costo, o la discapacidad social en general, que esos pacientes nunca dejaron de ser atendidos. O sea que habrá habido una disminución probablemente en el paciente que hacía la consulta programada o que hacía un seguimiento no de una enfermedad grave. Ahora, ¿qué te pasa en el 2021 y el 2021 y el fin, sobre el final de la pandemia? Que todas las consultas que estaban postergadas se hacen todas juntas, y resulta que cuando empezás a detectar casos, te encontrás con gente que entra tarde al diagnóstico, y eso implica que para la persona es una pérdida de chance, y para el sistema es un mayor costo. O sea, yo creo que para entenderlo, esto fue muy malo por todos lados, para el prestador, para el financiador, y para los trabajadores del sistema de salud también. O sea, y cuando uno usa el concepto sistema, es porque habla de algo sistémico, donde todos los vasos están interconectados. El prestador, el financiador, el médico, el paciente, la cadena de valor del sistema, están todos... Y no hay que una posibilidad de que alguno de esta cadena que está compuesta por el sistema se salve solo. Es un problema que me parece que las autoridades, los legisladores y los jueces deben empezar a entender de una buena vez que no hay buenos y malos, sino que hay componentes del sistema que claramente todos, y han logrado algo extraordinario, ante la queja, todos tienen razón. Correcto. Ahora, me voy a esto. En este escenario actual que estamos viviendo, ¿vos crees que ya la salud es una política de Estado con este nuevo gobierno? Porque, a ver, por un lado... Bueno, esa es la primera pregunta. La otra es, la liberación de la cuota es necesaria, pero es insuficiente. Si se hubiera podido trasladar a precios los mayores costos en cada momento, el sistema no estaría colapsado como lo está. Esas son palabras tuyas. Bueno, la primera pregunta, la respuesta es, yo creo que para este gobierno la salud es una política de Estado y lo demuestra en su DNU y en su ley ómnibus, porque yo no vi a ningún gobierno que cuando asumiera tuviera a la salud en tantos ítems de un decreto de necesidad de urgencia. Después podemos discutir si las medidas que están ahí te gustan o no te gustan, ¿no? o podemos discutir si las políticas que están llevando adelante son las que vos quisieras llevar. Pero lo que no hay ninguna duda que este gobierno puso al sistema de salud dentro de la agenda. Yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que trabajó en el equipo de salud de la libertad avanza antes de que se transformara en gobierno y la realidad es que el trabajo que han hecho es un trabajo arduo, prolijo, donde podés tener matices de opinión, pero no hay ninguna duda que los que trabajaron en ese equipo y que produjeron un documento que hoy teóricamente es el eje principal o la columna vertebral del sistema de la política de Estado en salud del gobierno son gente que entendía y que hicieron esta interpretación, ¿no? La interpretación del sistema de salud como una cosa integrada donde en el eje más importante del sistema está primero el paciente y después están los efectores que forman parte de la prestación y la financiación del sistema. La otra pregunta era el tema de, vos decías, la liberación de la cuota. Claro, y yo digo, la realidad es que no hay ninguna posibilidad que en un marco de liberación de precio yo pueda trasladar al bolsillo de la gente el 100% del gasto. Y en el artículo, yo escribí un artículo que decía que más o menos un 3% de la población afiliada se consume el 46% del gasto y también digo, un 6% y un 3% de la población nacional puede hacerse cargo de la salud por cuenta propia, digamos, hacer frente al gasto en salud. El resto del 97% de la sociedad argentina, como en el mundo, no puede pagar de su bolsillo los gastos sanitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna posibilidad de que las personas paguen por su salud el 100% del gasto en un sistema que además no es eficiente. Entonces, acá tenemos que encontrar un modelo donde haya un concepto de solidaridad, un concepto de equidad, porque hay que darle a la gente lo que necesita y no un concepto de igualdad, sino de equidad. Y la universalidad es que todo el mundo reciba la misma cantidad de servicios con la misma calidad y con la misma oportunidad, que todos tienen un mismo derecho. Ahora, para poder hacer eso, tenés que interaccionar a los sistemas de salud. Porque dentro del sistema de salud está, como todo el mundo te dice, no, está muy fragmentado. Es cierto, tenés, la gente tiene derecho a la cobertura médica del sistema público porque paga impuestos y está en la Constitución Nacional. O sea, la gente no tendría que pagar nada, porque supuestamente, a través de esos impuestos, por el compromiso que el Estado asume en la Constitución Nacional y por ser el firmante de los partos internacionales respecto a los temas de los derechos humanos, que incluye el derecho a la salud, ya tendría que tener una calidad de atención más que adecuada y sin necesidad de ir a tributar a ningún otro lugar más. Pero tributa a la Nación, tributa a las provincias, tributa al municipio, paga la seguridad social cuando está en relación de tenencia o cuando es un monotributista, y además de eso paga de bolsillo. O sea que, vos fijate cuántas veces paga para obtener lo mismo. El gasto de bolsillo en la Argentina es uno de los gastos más altos de Latinoamérica. Es probablemente el más alto, con un 30% sobre el gasto total en salud. Y lo que yo trato de decirles es, con cuota no alcanza, es necesaria la liberación de la cuota porque el modelo era así, pero tiene que haber una forma de que la gente pueda complementar sus aportes en todos los distintos sistemas para no tener que pagar por todo y los mayores gastos, los gastos catastróficos, en los que no se puede hacer cargo ni una persona, ni un pequeño grupo de personas, como puede estar afiliadas a una obra social o una prepaga, aún siendo una obra social muy grande, porque cuando el riesgo va creciendo y la siniestralidad aumenta, nadie tiene las espaldas, hay que hacer dos cosas. Una es generar un fondo solidario, que yo también lo describo ahí, hay veces de una manera un poquito breve, pero que es un modelo como es el modelo uruguayo, que tiene un sistema de seguro para enfermedades catastróficas para toda la población, que todos tienen el mismo derecho, a la misma prestación y con la misma calidad, y por otro lado, hacer que la gente pague menos de su bolsillo, si quiere pagar una cobertura que le dé algún grado de confort o le dé cierta comodidad mayor. O sea, esto haría que pudiéramos reducir notablemente las cuotas. Y ahora voy a un punto que me parece que es muy importante que los que están escuchando lo entiendan. Hay una enorme cantidad de gastos ineficientes dentro del sistema. Por eso nosotros tenemos 10% de PBI en salud, que es probablemente una media mundial más que apetecible. Es de los mejores niveles de inversión en salud del mundo. Ahora, si 30% es de bolsillo y 42% es de la seguridad social y 28% es de gasto público, podemos calcular, podemos inferir, la suma de 42 más 30 es 72, el gasto de bolsillo al ser 30 más lo que les paga por el trabajo es 42, estamos hablando que el gasto privado de naturaleza voluntaria, más de naturaleza obligatoria, es el 72%. Y el 28% es el gasto público. En el mundo es al revés, el 70% es el gasto público y el 28% es el gasto privado. Pero el gasto privado es puntuando al de la seguridad social inclusiva. Entonces, a mí me parece que aquí hay varias cosas para hacer que contribuirían enormemente en detener el gasto innecesario, porque el gasto necesario no va a parar nunca de crecer. O sea, en la medida en que la gente vive mejor, la gente vive más, nosotros tenemos que invertir más en esos años de vida. Todos los años de vida que agregamos son años más caros para la sociedad en su conjunto. Y nosotros, la verdad que como latinos, nos gusta que la gente, digamos, acceda a la mejor calidad de vida, bueno, y si está enferma, de sobrevida con calidad posible. Pero para eso tenés que tener un modelo de atención médica que tenga incluido protocolos de buenas prácticas, que se pase en un modelo de atención primaria de la salud, que tengas una agencia que evalúe las tecnologías que deben ser incluidas y las que no, que tengas este fondo de alto costo o alto precio, porque los costos no los conocemos y los precios sí, para las enfermedades catastróficas. Y todo esto haga que, por ejemplo, con una buena administración, que está basada en modelos informatizados, hoy como una historia clínica única, con un modelo de validación, vos empezás a reducir los costos, pero no deteriorás la calidad de la atención médica. Y aquí hay una cosa muy importante, que vas a tener más gastos en el futuro seguro, porque la gente va a vivir mejor y va a vivir más, y la evolución de la medicina es imparable. Y por otro lado, te vas a tener que dar vuelta con esos ahorros y pagarle mejor a los profesionales que trabajan en el sistema de salud y a los otros miembros del equipo de salud, que son los más postergados, porque cuando te crece el gasto de medicamentos y materiales descartables, tanto sea los de bajo costo como los de alto precio, a más o menos el 40-42% de la torta del gasto médico, y no te crece el precio, o sea la cuota en este caso, que es lo que pasó durante 12 años, lo que termina sucediendo es que el gasto, que este gasto que es inelástico, se empieza a comer los recursos de la otra parte del sistema. Y cuando el médico te dice, nosotros somos la variable de ajuste, tiene razón. Como también lo tiene la enfermera, por ejemplo. ¿Por qué te crees que en la República Argentina cuesta tanto que alguien estudie enfermería? Son tres años de carrera, más dos años de licenciatura, son cinco años para después ganar un sueldo que con mucha suerte está por arriba de lo que son los niveles mínimos para no entrar en la pobreza. Entonces vos decís, estamos exigiendo a la gente que además es un pilar del sistema sanitario, un esfuerzo enorme y cada vez se lo retribuimos peor. Pero, disculpame, digamos, lo que vos planteás, digamos, cierra, obviamente, del sector prestadores y financiadores. Ahora, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, los que pagamos la medicina prepaga, vamos a poder sostener esto? Porque estamos, nos recibimos un 40% en enero, no sé cuánto vendrá en febrero, y siempre el costo está a cargo nuestro. Estamos subsidiando o pagando lo que no se hizo en su momento, pero todo junto. No, todo junto no. Mirá, agarrá cualquier indicador de la economía y te va a dar que está muy por debajo de la cuota. Pero cualquier indicador. Te digo, la cuota aumentó 8.000% en 12 años y el costo y el costo de vida aumentó 14.000. Y el costo de vida no es el costo de salud. El costo de salud es superior. En el mundo, 42% más del costo de vida. Cuando te trasladen los aumentos de los próximos meses, ahora te explico esto, pero después te digo cuál es la solución, ¿no? o por lo menos una solución que contemple atenuar este impacto. El ajuste entre cuota demorada y costo de vida a diciembre es 80%. Vos vas a necesitar con una inflación que ojalá sea decreciente, vas a necesitar por lo menos un año o más de un año para recuperar el precio. Y como decimos ahí, con el precio solo no alcanza porque vas a tener la cuota ajustada pero vas a tener otros gastos que van a venir en un futuro. Yo creo que hay, acá sí tiene que haber una política de Estado donde diga el Estado exactamente qué cosas se tienen que cubrir y qué cosas no se tienen que cubrir. Por ejemplo. Dame alguna solución práctica porque no me queda mucho tiempo. Dale, mirá, hay medicamentos de alto precio que tienen un alto precio es muy alto precio estamos hablando que pueden costar te digo un número 600.000 y el que estás tomando y viene un nuevo medicamento que cuesta 6 millones no te estoy es que este es un dato concreto de la realidad reciente. Ahora, ese medicamento de 6 millones te agrega tu expectativa de vida ante una enfermedad terminal dos meses. Bueno, en ningún lugar del mundo eso sucede así por intervención de los intereses de los privados ni de los médicos ni de los pacientes ni de los financiadores. Hay un Estado que te dice esto se debe cubrir y esto no se debe cubrir. Hay un Estado que compra y ¿qué hace? Traslada a los precios perdón, traslada a los impuestos esta compra de los medicamentos en el caso de que tuviera un beneficio social si no, no lo hace. Disculpame, me quedé un minuto. La otra es el gasto social que está cargado al sistema de salud y que eso debería ir no digo que no deba existir pero debería ir a desarrollo social y de hecho vos pensás que hay un montón de gente que en el sistema es añosa y que vos estás todos los días recibiendo medidas cautelares pidiendo geriátricos que en realidad nunca tuvieron que estar dentro de la cobertura médica y eso está pagado por las personas. Hugo. Cada vez que agregan una ley y cada vez que agregan una cobertura lo terminan pagando los que están adentro del sistema. Cada vez que incorporan a alguien que está enfermo como pasó durante todos estos últimos 12 años los que están adentro del grupo de afiliados a la cobertura médica que estás que se ha preparado hoy ha sido una obra social. Hola Hugo disculpame se nos cortó la comunicación ¿me escuchás? Sí te escucho perfecto yo estaba terminando Juan Carlos te dejo que termines con esos temas por favor. Sí el planteo era sencillo cada vez que se ha incorporado una nueva ley como por ejemplo las últimas 100 leyes que se incorporaron que no prevé un financiamiento específico y cada vez que te obligan a incorporar a lo que era la cobertura original que era lo pautado entre las entidades y los afiliados por ejemplo a gente con patologías preexistentes cada vez que se incorpora un procedimiento nuevo o se incorpora una cobertura social como se ha hecho en los últimos años a través de o normativas o media cautelares como puede ser la internación geriátrica con una población que cada vez en nuestras poblaciones afiliadas se incrementa año tras año cada vez que eso se incorpora hay dos posibilidades o que vos tengas que aumentar la cuota cosa que durante mucho tiempo estuvo regulado y no se pudo hacer para cubrir estos mayores costos o va en detrimento de la calidad del servicio y del pago a los recursos humanos que trabajan en el sistema de salud el que pagó un principio el ajuste este que es un ajuste solidario con plata de otros es la gente que está dentro del sistema y después ahora con el paso del tiempo lo que está viendo el afiliado a la cobertura médica es la demora en los servicios las exigencias la burocracia que es para lo que tenía una pérdida de la calidad muy bien Hugo gracias por esta participación seguimos invitándote en futuros programas porque hay mucha tela para cortar todavía bueno muchísimas gracias un saludo muy grande abrazo es el momento de la voz de los que saben nos acompaña una amiga de la casa Marcela Frank que es relaciones públicas community mayor su tema será tips para evitar el sobrepeso hola Marcela como estás buen año hola buenas tardes muy buen año para todos bueno les cuento según la encuesta de factores de riesgo del ministerio de salud que ya data del 2019 uno de cada cuatro argentinos tenía obesidad y todo indica que esta cifra creció y bastante sobre todo en algunos rangos etarios según Gustavo Frechstel que es el jefe de división de nutrición del hospital de clínicas de la uva esta perspectiva la perspectiva mejor dicho para los próximos años es que haya un incremento de la tasa de obesidad en todo el mundo y sobre todo teniendo en cuenta el aumento significativo de la obesidad infantil no nos olvidemos que esta problemática va muy de la mano del aumento de los casos de diabetes tipo 2 sobre todo en adolescentes y al respecto hay dietas que son muy atractivas que prometen ayudar a bajar de peso de manera milagrosa sin embargo en la mayoría de los casos lo único que hacen es conducir al fracaso y provocan reacciones indeseadas en el cuerpo entonces ¿por qué evitar estas dietas? bueno primero porque no tienen ningún sustento científico segundo porque no hay una dieta como lo dijimos muchas veces acá que sirva para todos cada cuerpo es distinto cada metabolismo funciona de manera distinta y hay muchas que parecen entre comillas inofensivas y eficaces pero estas dietas producen deficiencias nutricionales que aumentan el riesgo de enfermedades y traen consecuencias como el efecto rebote que cuando la persona deja esa dieta restrictiva en calorías rápidamente el cuerpo tiende a recuperar el peso que había perdido con mucha más facilidad problemas de estreñimiento alteraciones hormonales hipotiroidismo pérdida de masa muscular además estas dietas pueden provocar hipotensión arterial arritmias cardíacas bajo rendimiento intelectual y físico y otros efectos más característicos de las dietas que son ricas en proteínas y altas en grasa es la pérdida de masa ósea daños renales alteración de lo que es el colesterol y triglicéridos e hipoglucemias pero también tiene consecuencias psicológicas que son la mala relación con la comida desmotivación y apatía aislamiento social sentimientos de frustración depresión y ansiedad y hay mucha gente en estos momentos lamentablemente con obesidad mórbida que es el nivel más grave de la enfermedad y esto se da cuando el índice de masa corporal es igual o mayor a 40 que si quieren me escriben por mi instagram arroba salud verdadera y se los calculo para que tengan digamos un punto de partida y como podemos enfocar el tema de la pérdida de peso sobre todo en estos casos bueno es importante la ayuda de un profesional de la nutrición que haga una evaluación integral con un tratamiento personalizado con la supervisión médica con un apoyo psicológico con educación y con un seguimiento a largo plazo en líneas generales para no para cuidarnos digamos para no subir de peso van estos consejos respetar las tres comidas y las dos colaciones de media mañana y media tarde no saltearse el desayuno pensar en un plato de comida donde la mitad sean vegetales un cuarto de proteína de carne digamos y otro de carbohidratos tratar de comer siempre a la misma hora cenar entre dos y tres horas antes de dormir dormir siete entre siete y nueve horas hacer ejercicio al menos tres veces por semana hidratarse muy bien más con estas altas temperaturas y no se olviden que sentir sed ya es una señal de desnutrición con lo cual no esperemos a tener sed hidratémosnos constantemente evitar el consumo de alcohol que nos aporta calorías y nada de nutrientes evitar alimentos con alto índice glicémico esto es el azúcar y dulces disminuir el consumo de sal y condimentar con condimentos como orégano pimienta ajo perejil romero tomillo a gusto digamos disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados no pesarse constantemente pero cuando lo hagan en lo posible que sea a la misma hora y con la misma ropa y leer siempre las etiquetas de lo que vayamos a ingerir que eso nos va a evitar excedernos en nuestros requerimientos diarios esta es la forma de estar más seguro de no ganar peso y en el verano como estamos ahora son unos aliados bárbaros las ensaladas las tartas sándwiches vegetales son una muy buena opción sobre todo si estamos de vacaciones o por algún motivo nos vemos obligados a comer afuera siempre tratar de consumir una fruta y eliminar las bebidas azucaradas y les voy a dar algunas verduras que nos ayudan a deshincharnos como los espárragos que pueden ser los blancos o los verdes son ricos en vitaminas minerales antioxidantes ácido fólico las endivias que son más digestivas que las lechugas y nos ayudan a combatir la celulitis las acelgas que depuran el intestino y regulan el colesterol además de ser saciantes el apio muy rico en fibra y también es depurativo el puerro que es muy diurético y elimina las toxinas del cuerpo y además la mayor parte del puerro es agua los alcauciles que son muy ricos en hierro fibra muy diuréticos ácido fólico magnesio potasio y está en todas las dietas planes detox incluso en los planes de ayuno intermitente así que los alcauciles son unos grandes aliados y los de hoja verde les voy a dar otras verduras que tienen características similares a las que le acabo de dar son muy ricos en vitaminas minerales y son diuréticos desintoxicantes la verdad muy buenos aliados a la hora de bajar de peso como las verduras de hoja verde como las espinacas los champiñones que además aceleran el metabolismo zanahorias brócoli pepino berenjena col rabanitos remolacha ajo cebolla coliflor berro escarola o sea hay una variedad muy grande de vegetales que se pueden consumir y que van a ayudarnos a mantener el peso lo ideal es que mejoremos los hábitos y que adoptemos un estilo de vida porque esto no se trata de algo que me cuido hoy y mañana no es adoptar un estilo de vida saludable que permita mantenerse en el largo plazo todos los días un poquito ir incorporando algún cambio no es un imposible y bueno arrancamos el año así que los invito a pensar en una meta saludable para este 2024 muy bien muchísimas gracias Ancela por tu exposición y bueno seguimos con otras columnas durante digamos los próximos meses no sobre los tips sobre peso pero bueno supongo que habrá otros tips para poder dialogar si por supuesto hay muchos bueno muchísimas gracias buen año buen año gracias Gustavo aprovechamos el tiempo antes de la tanda y vamos con una gacetilla más nuevas oficinas de X-Soft en Trinidad y Tobago X-Soft un proveedor líder mundial de soluciones digitales para la industria financiera se complace en anunciar la apertura de su nueva oficina en Puerto España capital de Trinidad y Tobago esta es la décima oficina internacional de X-Soft y marca un hito emocionante para la compañía mientras celebra su aniversario número 30 esta expansión refuerza la posición de la compañía como pionera en soluciones de transformación digital para la industria de servicios financieros X-Soft ha sido un importante proveedor de tecnología para aseguradoras en el Caribe desde 2012 el trabajo de X-Soft con cerca de 20 aseguradoras en la región creó la necesidad de que la nueva oficina se acercara al mercado y a los clientes y abordara las crecientes demandas en el Caribe la ubicación de esta oficina brindará un servicio óptimo a los clientes actuales de X-Soft y le proporcionará para satisfacer de manera efectiva la creciente demanda en el Caribe es el momento de Aldo Abram un amigo de la casa el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso hola Aldo como estas muy buen año para vos y para todos obviamente vamos de una a las preguntas o a este cuestionario que surgen simultáneamente en la Argentina de hoy en particular que estamos viviendo contanos un poco qué opinas del viaje del presidente a Davos qué opinas del discurso que dio frente a obviamente a todo el poro que estuvo esperándolo y un poco después la reunión que tuvo con Jorge Eva mira este tipo de viajes tienen más que nada un sentido de marketing político a veces se los usa para hacer marketing político para el mercado doméstico en este caso creo que el presidente Javier Milley fue más bien a buscar apoyos extar acá la Argentina necesita restablecer la credibilidad que se quebró durante décadas en términos de seguridad jurídica hemos ido de crisis en crisis algunas de ellas nueve por lo menos implicaron no pagar la deuda que habíamos tomado tuvimos nueve sensaciones de pago sus correspondientes reestructuraciones que implican que le pagas mucho menos de lo que corresponde a tus acreedores la última de estas reestructuraciones fue en 2020 o sea que es muy fresquita y cuando uno deja colgado del pincel continuamente a sus acreedores la verdad es que eso tampoco colabora a otro tipo de inversiones ¿no? porque los inversores también te empiezan por ejemplo para poner una empresa alguien quiera poner una empresa también te miran con suma desconfianza lo mismo hacia esta tendencia al despilfarro que se han tenido siempre en nuestros gobiernos y que y que han llevado estas sensaciones de pago porque se han financiado de esa forma o a otros tipos de crisis como las crisis que hemos tenido por quiebre del Banco Central que son más de 20 se den una idea a lo largo de la historia argentina y que también te quitan credibilidad acá eso es lo que se fue a mostrar un país que hoy tiene voluntad de cambio porque la gente sabiendo claramente lo que proponía el presidente Javier Milet votó mayoritariamente por él o sea votó por un cambio de rumbo que en el mundo nos estaban reclamando y los principales países del mundo en definitiva son los que influyen en algo que para nosotros es importante son los organismos internacionales porque son los únicos que hoy están dispuestos a darnos crédito así que bueno también es importante por eso tener el apoyo de esos gobiernos mostrarse al mundo con voluntad de cambio y además haber tenido esta reunión con Cristalina Lleva en la segunda a cargo del Fondo Monetario Internacional porque realmente tenemos vencimientos hacia adelante con el fondo que solamente se han refinanciado refinanciado por este trimestre y hay que conseguir que ellos sigan apostando a este cambio de rumbo y nos den el resto de la plata para poder pagarle los vencimientos de lo que queda del año tampoco fue menor digamos un poco la reunión que lo incluyó Cameron no estaba en los planes no igual esto es mostrarse al mundo con un mensaje distinto esa es la parte más importante yo creo que en este tipo de viajes no es que uno va y cierra grandes inversiones para la Argentina lo que uno va e intenta hacer es despertar interés para que algunos que digan ah mirá parece que hay un gobierno en la Argentina que lo votó mucha gente y que parece que quiere imponer el cambio que todo el mundo le viene diciendo a nuestro país que tiene que hacer porque que además son son las mismas reformas en definitiva que hicieron en los últimos 60 70 años los países a los cuales nosotros miramos con envidia porque le dan mejores mayores oportunidades de progreso a su gente donde se van nuestros jóvenes donde también se van nuestros emprendedores bueno ellos hicieron un esfuerzo y un sacrificio en su momento que hoy y hace ya mucho tiempo les viene dando rédito en términos de calidad de vida bueno eso es lo que se supone que ahora hay voluntad de hacer y esa voluntad está reflejada el presidente Javier Milei si eso se da claramente para las empresas y para los argentinos y los extranjeros nuestro país va a ser una posibilidad de hacer grandes negocios porque estamos sumamente subinvertidos en el futuro buenas tardes Saldo Gustavo te habla escuchándote hablar un poco el análisis de lo que es esta experiencia en Davos internacional y el marketing político que explicabas recién también se explica un poco quizás la decisión esa de no entrar en el BRICS digamos haber elegido bien el lado del juego en el cual va a entrar el gobierno después de haber mira cuando la Argentina es un país que tiene casi mínima credibilidad y eso es lo que nos estaba llevando a una crisis que con un poco de suerte podemos llegar a evitar estábamos yo creo que todavía estamos lamentablemente pero seguro estábamos con el anterior gobierno en un proceso hiperinflacionario y eso es fundamentalmente porque nadie ni argentinos ni extranjeros pensábamos que con el anterior rumbo este país tenía un futuro de normalidad entonces lo que haces es si no te podés decir vos por lo menos sacás tus ahorros y tus inversiones de la Argentina y eso es lo que te lleva a estas crisis profundas que siempre vivimos así que hoy la realidad es que lo que hay que recuperar es esa credibilidad para recuperar ese crédito que no tenemos que los argentinos y los extranjeros quieran invertir en nuestro país podamos generar bienes y servicios para mejorar nuestro nivel de vida y además puestos de trabajo y puestos de trabajo que en la medida que se genere mucho y seamos cada vez más eficientes también van a ser mejor pagos cosa que lamentablemente hasta ahora no ha pasado quería preguntarte un poco la gestión de Caputo y POSE en particular Caputo donde se está hablando según algunas versiones que está en su intento de vender al Banco Nación ¿cómo se ve eso? Mirá a mí la verdad me parece que el Banco Nación no cumple ningún rol que no se pueda cumplir sin Banco Nación supongamos simplemente lo que tenemos ahí es una estructura burocrática para poner amigos funcionarios y políticos en algún cargo suelen ser mejor pagos que los cargos que hay en el Estado equivalentes te pagan mucho más en cualquier empresa del Estado y en el Banco Nación así que son te diría los cargos por los que más se pelean los políticos cuando asumen ¿sí? sus objetivos suelen ser beneficiar muchas veces a empresas de amigos o a algunos que por ahí no es tan amigo pero es muy generoso por decirlo de alguna forma y nunca dar los créditos eficientemente se podría hacer por ejemplo sin un Banco Nación vos podrías decir bueno yo quiero en tal pueblo que no hay ningún banco privado que se quiera instalar yo le voy a dar un subsidio vamos a licitar un subsidio en todos los bancos privados el que me ofrezca el menor cobrarme el menor subsidio para instalar una sucursal ahí en tales condiciones y con tales servicios yo le doy ese subsidio eso seguro es más eficiente que tener un Banco Nación por otro lado si quiero por ejemplo si alguien quisiera subsidiar un determinado sector con tasas de interés muy baratas lo que debería hacer es licitar nuevamente entre todos los bancos que aquellos que le den créditos a tales sectores bueno vos le vas a subsidiar una determinada tanto digamos tantos puntos de la tasa de interés y seguro que esos bancos van a dar créditos en forma más eficiente a los sectores que verdaderamente lo merecen y pueden devolverlo porque el capital que están poniendo es de ellos en el caso del Banco Nación el capital que están poniendo es la plata de todos los sectores si no lo devuelven no les importa nada en cambio ahí por lo menos vas a estar seguro en vez de subsidiar las tasas dándoles créditos baratos a los amigos de los políticos de los funcionarios del Banco Nación dándoselos a quienes verdaderamente lo necesitan y con un costo muchísimo más acotado en términos de lo que vas a poner de dinero que haciéndolo con el Banco Nación o sea que realmente el Banco Nación a mi juicio si lo cierran o lo privatizan no sería un problema para la Argentina los objetivos que cumplen se podrían seguir cumpliendo mucho más eficientes te quería contar preguntar en la campaña política del presidente Milley había hablado de que más allá del cierre del Banco Central que de la noche a la mañana se iba a cortar la emisión eso no ocurrió se sigue emitiendo para el pago de algún déficit para el pago de alguna obligación pero en definitiva parecería ser que todavía se sigue emitiendo ¿es así? es así lo que pasa es que el ajuste que ha planteado este gobierno en las cuentas fiscales es mucho más fuerte de lo que cualquiera hubiera supuesto incluso mucho más lo que el Fondo Monetario Internacional nos hubiera pedido que pongamos en un acuerdo yo creo que el Fondo Monetario Internacional si hubiéramos puesto en el acuerdo que íbamos a igualar el total de los ingresos durante este año ¿no? los ingresos del gobierno con sus gastos primarios que son los gastos totales menos el pago de servicios de la deuda menos el pago de intereses firmaba abajo pero con una sonrisa y sin embargo este gobierno dijo no vamos a igualar lo que es el gasto total incluidos los intereses con nuestros ingresos totales para que de esa forma no le tengamos que pedir al Banco Central que emita ¿sí? para financiarnos pero el problema es que todo ese ajuste que se tiene que hacer hay que hacerlo todos los días ¿no? parte de ese ajuste de hecho implicó la suba de la retención que hasta que no se apruebe la ley Omnibus no se empieza a cobrar de todas formas es cierto ¿sí? que por ejemplo para el pago de ciertas deudas han estado emitiendo y que hoy hay más o menos la misma cantidad de pesos en el mercado presionando sobre los tipos de cambio que había cuando asumió cuando asumió este gobierno ¿no? entonces eso más alguna incertidumbre que está generándose en la discusión de los proyectos que ha lanzado el gobierno como para el cambio de rumbo y esa incertidumbre la verdad es que es lo que está justificando que nuevamente nuestra moneda se esté depreciando y eso lo veas en los mercados paralelos Pensando en la ley Omnibus y en las comisiones del Congreso son las extraordinarias parecería ser que en la parte de economía o de finanzas como se está manejando sería el mayor impedimento que el gobierno el mayor impedimento que tiene el gobierno en lograr digamos conseguir los votos para que se les apruebe parecería ser que economía hoy es un impedimento más allá de lo laboral sí claramente hay mucha resistencia no solamente bueno con lo laboral también con las regulaciones pero sobre todo con las las retenciones lo que pasa es que entiendo el concepto de qué es lo que vamos a priorizar ¿no? porque de alguna forma ese presupuesto hay que financiarlo y si no lo financiamos con impuestos que los pague alguien en este caso los exportadores se han visto beneficiados por un aumento del tipo de cambio oficial que no es del doble como muchos dicen pero sí desde un dólar de 6.40 a un dólar que hoy debe estar arriba de los 900 pesos porque tanto antes como después o como ahora parte de lo que liquida un exportador lo liquida en el mercado oficial y otra parte lo liquida en el mercado paralelo el contado con liquide que es más alto ¿no? o sea que en realidad está recibiendo más que el dólar oficial un exportador luego de ese salto la verdad es que perder algunos puntos de la mejora que recibiría porque le vamos a cobrar más retenciones a cambio de no cobrarle más impuestos inflacionarios al resto de la sociedad y evitar una hiperinflación porque en eso estamos seguimos en un proceso hiperinflacionario no me parece que sea un costo muy alto ¿no? seguro que aún con los aumentos de las retenciones hoy un exportador cualquier exportador está infinitamente mejor en términos de lo que está recibiendo por sus productos que vende al exterior que antes de la asunción de Javier Vile te quiero preguntar si con el tema de las cautelares que están recibiendo el gobierno por el DNU y demás la resistencia de la CGT el paro del 24 si bien hay algunas convocatorias a favor mínimas de algunos empresarios ¿están condicionando la situación general? mira las cautelares la justicia la verdad tiene que ser independiente yo la respeto mucho con lo cual habrá que seguir los trámites judiciales para que de una buena vez determinen digamos fallen por el fondo de la cuestión lo que no debería ser la justicia es demorarse demasiado en este tipo de fallos porque hay que reconocer que de vuelta yo defiendo lo que es la independencia de la justicia esto está generando incertidumbre al respecto de la verdadera vocación de cambio de rumbo que tiene la Argentina que no solamente depende de la convicción de un presidente el presidente ya demostró su convicción ahora el problema es que este presidente no tiene el poder dentro del congreso para imponer las las normas que se necesitan para ese cambio de rumbo si el resto de la dirigencia política no apoya y realmente o en una mayoría como para que estas normas salgan la verdad es que ese cambio de rumbo no se va a dar y esa incertidumbre es una de las causas por las cuales la gente empieza a huir del peso a fugar capitales que es lo que estamos viendo en este momento de nuevo y que juega en contra del bienestar económico de todos de todos los argentinos y hay que tener en cuenta que hay un montón de corporaciones políticas empresariales competiciones profesionales y gremiales que se beneficiaban a costa de todos los argentinos de un montón de prebendas y subsidios que justamente son los que hay que terminar para hacer este cambio de rumbo y que son los que se están viendo afectados por este DNU y por la ley Omnibus y bueno van a ser la resistencia necesaria donde sea dentro del congreso en la justicia con tal de defender sus privilegios y sus subsidios lamentablemente lo que ellos logren defender y tener éxito es lo que vamos a perder y vamos a seguir perdiendo en calidad de vida al resto de los argentinos un poco analizando lo que acabas de hablar queda casi por otro lado también gran parte de la digamos la esperanza del éxito de estas medidas y del futuro de este gobierno también en la confianza de la gente que la gente acompañe estas medidas y las decisiones que toma el presidente un poco también atado a lo que hablabas antes del central ahora iba a estar emitiendo a mediados de año unos nuevos billetes de nueva denominación de 10.000 y 20.000 más allá de la sinceridad de sincerar digamos esta inflación de alguna manera ¿qué otro impacto tiene? ¿gana confianza? ¿sirve para generar confianza? ¿qué es lo que se logra con esta emisión de estos billetes? mirá la verdad es facilitarle la vida a la gente cualquiera que tú quieras hacer un pago de alguna importancia el supermercado el arreglo del auto no te alcanzan los bolsillos para meter la guita si la tenés que llevar en efectivo ¿no? así que está de más hablar de otra cosa ¿no? no es casualidad que vos vayas a los cajeros y resulta que no haya al final del fin de semana no haya plata en los cajeros hay que llenarlos 800.000 veces para que alcance la cantidad que puede tener un cajero ¿sí? para para lo que puede sacar una persona mínimamente ¿no? 30.000 40.000 pesos ¿sí? o sea otro otro costo el costo de imprimir los billetes hoy estamos imprimiendo 10 veces si fuera por ejemplo de 20.000 pesos estamos imprimiendo 10 veces más billetes por una misma suma 20.000 pesos eso eso sale plata sale un montón de guita ¿no? o sea realmente es algo que se debió haber hecho hace muchísimo tiempo pero los populistas tienen una tara ¿no? ellos piensan que si vos si vos no tenés vos billetes más grandes no te diste cuenta que las cosas aumentan ¿viste? es una cosa de locos te diste cuenta al contrario mucho más porque cuanto más billetes tenés que llevar para comprar algo algo te está diciendo ¿no? la frustración primero otra cosa fundamental de los bancos es que deberían aumentar los cupos porque la verdad que son muy bajos para retiros si se puede deberían aumentarlo lo que pasa es saber qué lío se les arma si alguno saca mucha plata ¿no? entonces más o menos que haya para todo en promedio es que realmente es un absurdo incluso están aumentando los costos bancarios que a la verdad los costos bancarios los pagamos nosotros ¿no? los clientes de los bancos así que hace rato que debimos haber estado con valores y me parece muy bien que se salteen el de 5 y vayan al de 10 y 20 y después volvamos a ver si tenemos un billete de 5 mil pesos y tengamos en cuenta que cuando hablamos de un billete de 20 mil de 20 mil pesos ¿sí? estamos hablando de un billete de 20 dólares o sea cuando hablamos de un billete de 5 mil pesos estamos hablando de un billete que vale 5 dólares o sea no es nada tenemos los billetes de monto mayor más bajos creo yo que de toda América Latina seguro excepto y ahí tengo todavía mi duda que Venezuela muy bien Aldo muchísimas gracias por tu participación en prensa seguimos conversando como siempre muchas gracias a ustedes que tengan muy buena tarde igualmente un abrazo muy bien volvemos a esto que es prensa aseguradora hace estos años es el momento de Guillermo Pastore otro amigo de la casa que es el chairman de Special Division Reinsurance Brokers ahora Guille ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿te pusiste lindo? feliz año ¿cómo? ¿te pusiste lindo? ¿cómo me dijiste? no te escucho si te pusiste lindo ¿cómo me dijiste? ya estoy viejo es un poco difícil no, no bueno contándose un poco bueno recién hablábamos con Aldo Brand de economía ¿cómo está viendo un asegurador o un resegurador la economía argentina? los aseguradores están viendo la economía argentina con muchísima cautela hemos tenido los últimos dos peores años en resultados de la República Argentina eso se dio a la enorme inflación que tuvimos a la erosión de capitales a todo lo que sabemos que realmente pasó con lo cual el futuro esperamos que con el nuevo gobierno se vea mucho más cierto y eso sea a partir de la reducción de lo que es la inflación la reducción la reducción de la inflación está dada por un anclaje fiscal por la reducción del déficit fiscal y del cuasi fiscal que en conjunto llega a 15 puntos aproximadamente y no es solamente el déficit en sí lo que ha corrompido completamente nuestro país sino la financiación del déficit hay países que tienen déficit pero lo pueden financiar a 30 años con bonos del tesoro a tasas muy bajas y lo utilizan no para gastos corrientes sino para gastos de inversión que el día de mañana repercuten en productividad con lo cual pero la Argentina es como un alcohólico el cual si huele un corcho vuelve automáticamente a su vicio con lo cual me parece muy bien que de una buena vez y por todas se extermine con el déficit fiscal y no me parece mala la idea o de eliminar o de que haya una autarquía muy fuerte de lo que es del banco central para que otros gobiernos eventualmente no creo este vuelvan al vicio de utilizar el dinero de los contribuyentes como para financiar locuras en una entrevista que tuviste poco antes de fin de año con un colega en realidad con Horacio con los Horacios dijiste el mercado internacional en la actualidad es caótico ¿es tan así? no es peor hoy en día el mercado internacional de reaseguros tiene muy serios problemas y la capacidad que ofrece es muy pequeña eso se debe a años de erosión de capital a inflación la cual comenzó con la pandemia posteriormente con las guerras continuamos con crisis financieras y esto ha generado también aparte de una siniestralidad muy importante de la naturaleza provocada por huracanes provocada por sequías enormes por inundaciones también por la mano del hombre en todo lo que han sido ciberataques en todo lo que ha sido la destrucción que han hecho del sistema financiero poniendo mano cuando no debían todo esto ha generado una reducción enorme de todo lo que es la capacidad de reaseguro para el mundo en general obviamente Argentina que es un país muy pequeño y en moneda dura insignificante genera todavía menos interés y si a eso le agregamos que hace un año que no pagamos estamos en el peor de los mundos con lo cual yo diría que es peor que caótica si no nos ponemos de acuerdo o el gobierno no da señales muy claras de que va a poder empezar a ponerse a tono con los pagos que debe y con los que tendrá que pagar en el futuro muy probablemente las renovaciones contractuales de julio primero la mayoría de las compañías no tengan reaseguro sumado a que la solvencia de las compañías aseguradoras es absolutamente endeble dado que sus inversiones han sido de alguna forma forzadas o sugeridas a tener determinados títulos de la deuda los cuales sabemos que si son o deben ser realizados para pagar un desvío atípico o un siniestro de envergadura no alcanzarían bajo ningún concepto cubrir las pérdidas que pretenden así que si estamos en una situación realmente grave ahora las renovaciones que vienen enero o julio en particular julio más allá de lo que vos planteas de que va a haber empresas que no van a poner tener el seguro quienes si puedan los costos van a ser altamente tenerosos los costos van a ser mayores las capacidades van a ser menores eso significa que probablemente van a tener límites más pequeños capacidades más chicas prioridades más altas en el caso de los no proporcionales retenciones más altas en el caso de los proporcionales nuevas limitaciones como son determinadas los CAP que se llaman que es limitación a la siniestralidad de programas proporcionales como se ha visto en otros países que los puntos de exceso de los stop loss o esos que para la siniestralidad realmente sean más elevados si vamos a ver una situación realmente muy complicada por eso es fundamental que el nuevo gobierno de mensajes muy claros de lo que piensa hacer con economía que creo que lo está haciendo y creo que lo está haciendo muy bien por el otro lado lo que va a hacer con la política de seguros y reaseguros lo cual desde ese punto de vista no estaría completamente satisfecho porque hoy a 17 de enero cuarenta y pico de días que asumió el nuevo gobierno todavía no tenemos un superintendente de seguros nombrado lo cual realmente es llamativo y creo que a todos los que estamos en la actividad nos gustaría tener un referente con el cual poder empezar a conversar y analizar en conjunto cuál es la política que va a seguir de ahora en adelante a ver cuando hablas del superintendente el comentario general es que Chivino está designado oficialmente Guillermo Platti está siendo la vez del superintendente que de buena manera ya estuvo en la época de Caputo en la época de Macri la persona me parece excelente los rumores están me parecería buenísimo que sea el superintendente de seguros pero hoy no está nombrado hoy en día si no me equivoco no hay firma en la superintendencia de seguros de la nación entonces la pregunta es ¿por qué nuestro mercado siempre es paria es de los últimos en definir? me parece genial que sea Guillermo Plates Plates perdón pero que de una buena vez y por todas sea nombrado o sea me parece lo lógico ¿cómo ves el mercado asegurador? ¿lo ves separado? ¿lo ves junto? parecería ser que esta es la etapa en donde muchas veces uno brega porque el mercado tenga una sola voz una sola una sola palabra que tenga no sé si una una reunión a la Moncloe intentando que se unifiquen los criterios y que el sillón de Rivadavia lo utilice el más idóneo pero que tengamos actividad que tengamos vos en los distintos organismos oficiales e internacionales ¿vos ves la unión del mercado? me encantaría pero realmente no la veo veo diferentes asociaciones y la construcción o la edición de inclusive nuevas cámaras las cuales espero que sean para unificar al resto pero hoy por hoy no estoy viendo realmente una voz unificada del mercado asegurador el cual tenga un mínimo poder de lobby o de escucha en los estamentos gubernamentales para que entiendan que definitivamente es una actividad fundamental para que toda la economía progrese no existe la posibilidad sin seguro de que nuestros trabajadores vayan a sus tareas en forma segura no existe la posibilidad de que nuestras plantas de energía si no están debidamente aseguradas y reaseguradas ante un siniestro o una catástrofe podamos tener el día de mañana una rápida reposición hoy en día tenemos serios problemas de cobranza tenemos compañías que no están pagando a sus pas las comisiones en tiempo y en forma que no se están pagando los siniestros tampoco como se deberían y hay casos que hasta los sueldos también son pagados con gran atraso es realmente muy preocupante la situación de nuestro mercado y todos bregamos para que el día de mañana se solucione claramente es un mercado que no está exento de lo que pasa en la economía en general y obviamente ha sido dañado por todo lo que es la inflación la industria del juicio la imposibilidad de conseguir respuestas a precios razonables y una serie de políticas las cuales han sido absolutamente errantes tanto en seguro como en reaseguro también en un momento trataron de nacionalizarlo hace aproximadamente 12 años no funcionó todavía queda el peaje del 25% el cual no tiene ningún tipo de sentido por eso esperamos que las nuevas autoridades pongan en un pie de razonabilidad nuestra actividad que es tan importante que en otros países genera realmente no solo puestos de trabajo sino certeza en la conducción de la economía de los diferentes países en el mundo disculpa me quedé pensando algo del tema de reaseguro que hablaste antes si eventualmente los aseguradores no pudieran pagar y se quedaron sin reaseguro ¿qué pasaría con los corredores de reaseguro? ¿se concentrarían? ¿cómo quedaría el mercado del corredor? si desaparece el reaseguro desaparecemos los corredores de reaseguro también nosotros durante este año el año pasado perdón en términos en términos de facturación de venta fuimos superiores al año anterior es decir no fue mejor pero en términos de cobranza estuvimos a menos de la mitad de la cobranza de alguna u otra forma debido a que nuestro cash flow siempre ha sido muy sano ha sido muy conservador y aparte hemos tenido la posibilidad por casualidad de compensar con siniestros debido a la altísima siniestralidad que hubo el año pasado en relación al agro con las heladas tempranas de fina y posteriores de gruesa que nos permitieron de alguna forma compensar siniestros con primas esto nos permitió realmente tener una salud financiera importante ahora en la medida de que se terminen los siniestros de una forma tan importante y que no paguen al no pagar no hay comisiones al no haber comisiones no hay ingresos y si no hay ingresos estamos de alguna forma destinados a la extinción pero no solamente los corredores sino las compañías de seguro también es toda la actividad disculpa me te quiero preguntar si esta experiencia que estamos viviendo en Argentina del no pago del seguro hay antecedentes internacionales de la misma manera nosotros tenemos un antecedente o varios antecedentes nuestro antecedente fue en el año 2001-2002 cuando durante aproximadamente un año no pagamos todos recuerdan muy bien el corralito en una época había inclusive muchas compañías las cuales tenían depositado su dinero en la República Argentina para luego poder ser remesado el mismo no pudo ser y los reaseguradores tradicionales tuvieron bastante paciencia aguantaron por un periodo mayor un año hasta que se empezaron lentamente a regular los pagos a regularizar los pagos perdón posteriormente en el año 2012-2013-2014 también tuvimos cuotas en la salida de divisas en un momento teníamos límites de 50.000 dólares por día como para poder pagar la prima de un programa de un contrato de un facultativo si nosotros somos los abanderados de no pagar en líneas generales un segundo abanderado podía ser Venezuela también pero Venezuela cuando tiene que reasegurar PDVSA lo hace con moneda dura y de algún lado sale del dinero como para poder protegerse porque sabe que un siniestro de envergadura sería imposible poder solventarlo muy bien muchísimas gracias por tu participación en prensa y bueno seguimos hablando como de costumbre siempre es un placer algo que creo que es importante determinar y que todos se preguntan es el famoso tema de los BOPREAL el tema de los BOPREAL es lo que está definiendo el pago a los servicios y la eliminación de la cirase donde hay una división de lo que es el stock o sea lo que se debe y el flujo que es lo que se va a pagar eso todavía no está definido las dos primeras licitaciones no fueran buenas la última licitación fue buena hay que entender también que bajo ningún concepto el mercado argentino pretende pagar con bonos sino que esos bonos se comercialicen en el mercado secundario que ese mercado secundario según la paridad que se obtenga se consiga la divisa y si hay un gap entre la divisa que se consigue y lo que se debe permitirle a las aseguradoras ir al mercado como para poder comprar dólares los cuales permitan pagar el gap y finalmente solventar las acreencias que tenemos por el mercado a los efectos que nos puedan dar de aseguro nuevamente muy bien muchísimas gracias por estas aclaraciones muchas gracias a vos por tener un muy buen día abrazo adiós abrazo bueno nos estamos despidiendo le contamos que en el día de hoy nos acompañaron Hugo Magonza director general del CEMIC Guillermo Pastore recién chairman de Special Division Insurance y Aldo Abran director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso en la voz de lo que sabe Marcela Frank de perdón Relaciones Públicas y Comunas de Mayer siempre me pasa lo mismo con su tema tips para evitar el sobrepeso en la producción comercial Marisa Rodríguez en diseño gráfico Gustavo Rodríguez en la operación técnica Agustín Romero quien les habla con Carlos Bonagro y se despide como es habitual Gustavo Rodríguez haciendo aclaraciones haciendo aclaraciones despidiéndolos a ustedes también despidiendo del otro lado como siempre Agustín y los esperamos nuevamente en 7 días para otro gran programa nos encontramos 24 7 en las redes Gracias por ver el video Gracias por ver el video.